¡Libre! 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 Hay alguien que Dios quiere libertar en esta noche Hay alguien que Dios quiere libertar en esta noche Hay una guerra por tu alma Hay una guerra Hay una guerra Hay una guerra La sangre de Jehová me hizo libre La sangre de Jehová me hizo libre ¡Hay una guerra! La sangre de Jehová me hizo libre que la sangre de Jehová me insolí ahí está, ahí está la sangre de Jehová me insolí una guerra hay una guerra hay una guerra oye lo que el Espíritu Santo oye bien, oye bien, oye bien oye bien el diablo escucho la voz de Dios que habla mi Espíritu y Moisés me está diciendo hay gente que está a punto de entrar en un nuevo comienzo hay gente que está a punto de ser libre, por eso las tormentas están más fuertes por eso los problemas han aumentado porque el mismo Satanás sabe que hay un destino sobre hay un destino sobre tu vida hay un destino sobre tu vida hay una palabra profética sobre tu vida hay una guerra por tu alma hay una guerra por tu alma hay alguien dentro de ti que quiere ser libre pero el infierno se ha levantado y quiere que te mantengas de la misma manera pero hemos venido como iglesia y le dejamos al infierno la sangre de Cristo me hizo libre 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 mírame bien mírame bien mírame bien mírame bien si te miras al espejo y vas años atrás te darás dando de cuenta contra como que ya yo no soy la misma Señor Señor a veces yo misma no me reconozco porque lo que está pasando hoy se hubiera topado con la mujer de ayer no resolvería de la misma manera pero como ahora como dijo Pablo ya no vivo yo ya no vivo yo vive Cristo en mí vive Cristo en mí la sangre del Cordero la sangre de Cristo me hizo libre la sangre de Cristo me hizo libre la sangre del Cordero 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 me hizo libre cuando nosotros vamos en un viaje